Música Su historia comenzó en febrero de 1995 cuando personas a bordo de un tren descendieron y les rogaron por comida. Eran migrantes. Desde entonces, un grupo de mujeres se organizó para dar alimento y asistencia al migrante centroamericano que pasa por su comunidad. La primera vez que salimos a dar de comer, pues fue como ver tanto joven, que gritaba, madre, muchas gracias, que Dios te bendiga. Y entonces uno decía, bueno, con tan poquito tú puedes hacer feliz a otra persona. Son 14 voluntarias que habitan el poblado La Patrona en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Cada una tiene distintos motivos para realizar este trabajo humanitario. Norma Romero, junto con su madre y hermanas, es una de las fundadoras de este grupo. Hace 20 años, una mujer hondureña llegó a su casa pidiendo auxilio para su esposo herido, que la defendió de una violación. Ayudarlos aquel día confirmó su dedicación por auxiliar a los migrantes. En 95 y en 96 se decía que ayudar al ilegal era un delito. Entonces yo no pensé en eso. Al momento que yo abrí la puerta y veo que esta mujer se arrodilla y me dice, por lo que tú más quieras, ayúdame, pues era la señal que yo estaba esperando. Julia también cuenta su historia. Hace 15 años dio alimento a un joven migrante que suplicaba por comida. Este joven le hizo una petición que trastocó sus sentimientos. Se regresó y se dignó acercarse a mí y que me dice, madre, le pido un favor. Le digo, sí, hijo, si se puede. Y dice, ay, madre, si usted me diera su bendición, yo me voy contenta porque yo voy triste, solo, y yo quiero una bendición de mamá. La contribución más conocida de las patronas es dar comida a los migrantes, pero también son consideradas defensoras de derechos humanos. Apoyo de asesoría, gestoría, protección, promoción. Yo te podría decir con toda certeza que el apoyo rondará más de los dos millones de migrantes que han apoyado en sus ya dos décadas. Un acto muy bello que es cuando andan de comer al paso del tren, pero es apenas la pequeña punta del iceberg. Ellas son promotoras de voluntariado nacional e internacional. Su labor altruista les valió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013 y en 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias. Estamos desde México queriendo decir muy claramente que no solamente somos una tierra de narcos y de violentos y de asesinatos, también queremos decir que también hay gente excepcional que puede dar ejemplos al mundo. Nosotros en lo personal queremos que más organizaciones se sumen para hacer el bien a los demás, y que ya sea aquí o ya sea en otros países, pero que todos juntos nos sumamos para hacer algo. Orgullosas de sus creencias católicas, estas veracruzanas mantienen su actividad gracias a donaciones de universidades y asociaciones civiles. Su labor diaria no es remunerada, sin embargo, su mejor pago es hacer más ligero el duro camino que atraviesa el migrante. Que Dios nos dé salud y fuerza para seguir apoyando a estos centroamericanos que vienen de lejos. Yo me siento muy feliz con lo que hago y sobre todo me considero una mujer más humana, más consciente de la realidad que vivimos, y yo creo que esto me ha cambiado la vida totalmente. Para México al Día, Elvira Angélica Rivera.